Organizaciones y plataformas políticas de varios países en el mundo han enviado mensajes de saludo a la celebración en La Habana del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Consideran que el foro es clave para fortalecer las conquistas de nuestro país y su camino socialista. El Partido Comunista de China y el de Vietnam, así como el Partido de los Trabajadores de la República Popular Democrática de Corea y el Partido Popular Revolucionario de Laos, enviaron mensajes de felicitación y de solidaridad al Partido Cubano. El texto del Comité Central del Partido Comunista de China expone que en los últimos años el PCC ha conducido al pueblo cubano a conseguir resultados importantes en el desarrollo económico, en la mejoría de las condiciones de vida y en el enfrentamiento eficaz a la COVID-19. Mientras la misiva del partido vietnamita enfatiza la relación especial entre Cuba y Vietnam en la cual el intercambio entre ambos partidos es la base política y desempeña un papel de orientación importante para el impulso de los nexos bilaterales ha sido construida por los líderes de nuestras revoluciones. De igual modo, el Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia envió un saludo fraterno a los delegados del Congreso, a los miembros del partido y a todo el heroico pueblo cubano. En el mensaje escribieron, Un congreso del partido es siempre un hecho significativo en su vida, un hito más en el camino de las reformas sociales, una etapa en la verificación del cumplimiento de tareas y el desarrollo de nuevas decisiones estratégicas. Por su parte, el Partido Comunista de la India reiteró su solidaridad con la lucha cubana contra el bloqueo estadounidense y las sanciones inhumanas, así como el apoyo a la nominación de la brigada Henry Riff para el Premio Nobel de la Paz. También desde Europa saludaron el inicio de la magna cita política, el Partido Comunista de los Pueblos de España, y desde allí recordaron el legado de Fidel. Por su parte, el Partido Comunista italiano transmitió que es su interés consolidarse de la mano de Cuba, la cual ha sido referente mundial en la lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo, por la libertad, la independencia, la autodeterminación de los pueblos, una historia en gran parte posible gracias al papel y la función que ejerce el Partido Comunista de Cuba. En Francia, la coordinadora de Cubanos Residentes señaló que en su cuenta, con la garantía de la continuidad al proceso iniciado en la manigua cubana, fraguado en las filas del Partido Revolucionario Cubano y materializado a lo largo y ancho de nuestra isla desde 1959 y en las duras horas del ataque a Playa Girón. Desde Bélgica, el sitio digital de la asociación cubanismo.be resaltó en las redes sociales el papel de los jóvenes en la revolución y el comienzo del Congreso de los Comunistas Cubanos, catalogado como histórico. Se suma a estas iniciativas el mensaje enviado por el Comité Central del Partido Comunista de Uruguay, en el que saludan la firmeza y la unidad con que enfrenta Cuba las continuas agresiones del imperialismo yanqui. El Partido Socialista Unido de Venezuela envió felicitaciones y deseos de éxito a la cita. En su mensaje expusieron que el Congreso representa un acontecimiento de trascendental importancia para los aguerridos comunistas cubanos y para el valiente pueblo de Cuba, pero también ha despertado gran interés en las fuerzas progresistas del planeta. A su vez, el foro de Sao Paulo celebró la cita partidista cubana ratificando que este es el Congreso de la Continuidad Histórica de la Revolución Cubana. En su declaración expusieron que el exitoso modelo cubano, que prioriza un desarrollo humanista ante el poder del mercado, debe ser celebrado y servir de ejemplo a nuestros pueblos en las luchas por una América Latina y el Caribe más justos e igualitarios. Algo que sin dudas se debe a la fuerza, la representatividad y el compromiso histórico con las causas justas de su pueblo y de la humanidad del Partido Comunista de Cuba. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, por su sigla, Partido del Gobierno en Nicaragua, a través de un comunicado dedicó un mensaje de profunda admiración a la gloriosa Revolución Cubana. El texto recuerda a su líder histórico, Fidel Castro Ruz. Saluda al general de ejército, Raúl Castro, y al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Saluda al general de ejército, Raúl Castro, y al presidente de Cuba,